no no donde dice en la biblia que adan y eva se arrepintieron de su pecado nosotros normalmente hablamos de adan y eva casi siempre para decir que ellos pecaron pero si adan y eva hubieran decidido revelarse contra dios para siempre lo hubieran hecho se hubieran aliado con el enemigo y esta tierra hubiera sido un planeta totalmente consagrado al diablo pero adan y eva se arrepintieron de su pecado y se aliaron con cristo pero donde dice eso en la biblia en estos días un adventista de más de 20 años me dijo hermano yo todavía tengo la duda si la hermana eva o sea la esposa de adan va a ser salva yo le dije no lo dude la biblia dice que ella se arrepintió ustedes recuerdan que adan y eva cuando pecaron hicieron vestiduras de su propia fuerza de que eran las vestiduras de hojas de que así que quien fue el primer talador de árboles fue adan y eva hermano siempre que alguien se aleja de dios comienza a dañar la naturaleza porque el planeta esta como esta quien esta dañando el planeta hermanos yo lo estoy dañando cuando uno entra en el pecado se vuelve siempre dañador destructor taladores de árboles se convirtieron pero le sirvió su vestimenta de hojas de higuera no no le sirvió no le sirvió miren hermanos la primera promesa de un redentor que se hace donde esta Génesis 3 15 y en que capítulo se le da a adan y eva la sentencia por haber pecado en Génesis 3 que se da primero la sentencia por haber pecado o primero se da la promesa de un redentor a ver si recuerdan que se da primero la sentencia o la promesa gloria a dios la promesa que decía la promesa enemistad pondré entre ti y la mujer hablando de la serpiente entre tu simiente y la simiente suya esta te herida en la cabeza y tu le heridas acto seguido el señor habló con la mujer y le dijo que iba a multiplicar en gran manera que los dolores que también iba a permitir que el deseo de ella fuera para quien para su marido iba a tener una dependencia psicológica de su marido por causa de haber pecado pero después habla con Adán y le dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan y además le dice que a la tierra volvería porque polvo eres y que así que a la escucho que iba a morir si o no a la a la no había sido creado para para morir o para vivir pero yo lo que iba a morir y y mira lo que dice la biblia vaya conmigo a genesis 3 versículo 20 inmediatamente después de que le dice que que el polvo volvería o sea que iba a morir genesis 3 20 dice y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los mortales el señor le dice que van a morir pero él le cambia a ver si ustedes recuerdan cual fue el primer nombre que Adán le dio a Eva muy bien varona le cambio el nombre y que le puso madre de que hermanos aquí en este versículo Adán y Eva están declarando su fe están declarando que no se olvide de esto porque si Adán y Eva escuchan la promesa del Redentor y luego escuchan la sentencia y se enojan con Dios dicen no no aceptamos ningún Redentor y preferimos morir pero Adán dijo acepto el Redentor y creo que mi esposa va a ser la mamá de todos los que porque mis hijos morirán pero cuando aceptan a Cristo resucitarán para vivir con él por toda la eternidad cuantos dicen amén y si no lo creen en el siguiente versículo que aquí se muestra la justicia por la fe Génesis 3 21 dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de que y que hizo qué significa el vestido justicia de quién pero ellos tenían un vestido de de delantales que sólo cubría por delante por detrás no así es el pecado nuestros buenas obras sólo nos cubren por delante y nos dejan envergüenza por detrás nosotros no podemos hacer buenas obras para salvarnos lo único que nos salva son las obras de Cristo amén pero el Señor les quitó esas ropas como sabemos que se las quitó porque lo vistió con otras y como sabemos que se arrepintieron porque aceptaron la ropa de quién quien fue que dio la ropa Dios pero a través de qué pieles pieles de qué de cordero por eso Apocalipsis 13 8 dice el cordero que fue inmolado desde el principio de qué cuantos dicen amén se arrepintieron o no se arrepintieron y Dios honró el arrepentimiento de Adán porque Dios no es como nosotros hermanos Dios perdona olvida y restaura que hace Dios perdona restaura y que más olvida nosotros no nosotros recordamos recalcamos y humillamos el que pecó no se nos olvida hay mal que cayó en tentación hay mal que pecó Dios no es así y el que sea verdadero seguidor de Dios no estará recalcando el pecado a los demás el único pecado que él recalcará será el propio no el de otro falso verdadero hermanos Dios honró tanto esta decisión de Adán que en el Nuevo Testamento escuchen muy bien esto en el Nuevo Testamento el título que Cristo más usa es el hijo del hombre se refirió a sí mismo como el hijo de quien y que es el hombre en el original no dice hombre sino el hijo de Adán Dios perdona restaura y olvida ese es el Dios en el que yo creo y el que sea seguidor de Dios será igual hermanos perdonar es también restaurar olvidarlo lo que el otro hizo y cuando yo restaura no vuelvo a recordarle con mis palabras al otro que se ha equivocado más bien recuerdo mis propios errores y dejo que el Espíritu Santo le recuerde lo de él eso es lo correcto así que esa era la introducción de hoy para que recordemos como el Dios y para que viéramos donde dice la Biblia que Adán y Eva se arrepintieron ahora vayamos a Génesis 4 por favor uno en adelante conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón pregunto es una expresión de fe si hermanitos está hablando que Dios es el que da el poder para tener que hijos pero no solamente eso esta expresión de Eva en el capítulo 4 versículo 1 dice que Eva se acordó de una promesa cual fue Génesis 3 15 Eva pensó que Caín era quien el Redentor porque se acordaba de la promesa del Señor y dijo ay tuve la simiente mi primogénito es la simiente Eva no sabía que todavía la simiente se iba a demorar mucho pero esto demuestra que Adán y Eva mantenían siempre pensando en que en la muerte o en la promesa hermano donde está tu fe en la crisis mundial o en las promesas del Señor si mi fe está en la crisis mundial mantengo estresado mantengo preocupado que va a ser de mi vida que va a ser del mundo pero si mi fe está en las promesas del Señor tengo paz en mi corazón y digo amén por eso no ando estresado ando dando gloria y honra a mi padre porque él tiene todo bajo control ustedes lo creen bueno pero este texto también me dice otra cosa me habla de las expectativas humanas Eva tenía expectativas humanas además de fe su expectativa se basó en que vio a Caín como un niño muy bello ella dijo Caín es especial y lo sé porque cuando nació Abel le pusieron Abel y saben que significa Abel a mí me gusta preguntar no para que ustedes piensen que yo sé mucho yo no sé nada hermano si ustedes estuvieran predicando e hicieran preguntas de la Biblia seguramente me corcharían pero para que hago preguntas para recalcar algo hermanos la iglesia es una escuela ustedes creen que la iglesia es la escuela del Señor quien es el maestro pero es la única escuela que a través del mundo yo veo que nunca llevan cuaderno y lápiz en la escuela del hermanita gloria a Dios usted sí pero muy pocos y por eso nos preguntan que significa tal cosa yo no sé aquí lo dijeron pero no me acuerdo porque no venimos a aprender sentamos nos sentamos nos vamos y después se nos olvida y entonces para que es la palabra para oírla y olvidarla no hermanos hay que escribir hay que tomar nota que significa Abel efímero muy bien mi hermano pasajero pasajero y que significa Caín anotan que significa para que no lo olviden y Caín significa adquisición de Jehová quien puso los nombres Adán y Eva pero Abel lo vieron como débil y le pusieron efímero pasajero pero a Caín le dijeron adquisición de Jehová tú vas a ser el elegido hermanos ojo con las expectativas humanas porque el hombre ve la apariencia la altura la belleza pero no ve el corazón en cambio Jehová que mira el corazón cuantas veces hemos invitado a las personas a una campaña y le decimos vamos vamos a la iglesia porque vino un predicador elocuente vino un predicador famoso es de tal parte y ponemos todas las expectativas en la humanidad porque es famoso porque es extranjero porque es elocuente eso nos salva y la gente viene a la iglesia y dice eso era lo que usted decía porque nosotros le pusimos expectativas humanas no hermanos así nos invita a la iglesia como se invita a la iglesia vamos a la iglesia a adorar al Señor a cantar a orar vamos a orar por su familia vamos a orar por sus hijos vamos a pedirle al Señor que ayude a todo este yopal que lo necesita así la gente va a venir sabiendo a que viene la iglesia no viene a ver un predicador viene a ver la gloria de Dios amén ojo con las expectativas humanas aprendamos a ver como Dios ve ver más allá es ver el corazón no ver la apariencia hermanos cuando termina una campaña no debemos quedar diciendo guau que predicador sote lo escucho mucho cuando alguien predica bien no se lo diga hermanos diga hermano gracias por el mensaje Dios lo siga usando punto porque no hay humano que soporte la adoración ni la alabanza ni la admiración la admiración la admiración para el humano es destrucción admire alabe y glorifique solamente al Rey del Cielo y si hay algún predicador que está buscando fama esta no es la iglesia porque esta iglesia no se estableció para ser famoso a los predicadores esta iglesia se estableció para ser famoso a Cristo Jesús así que cero expectativas humanas hermanos cuando vengamos a la iglesia no vengamos pensando como predicar al predicador vengamos pensando que vamos a oir al Señor y cuando vengamos pensando así no importa como predique el predicador oiremos la voz de Dios y nos deleitaremos en el Señor amén sigamos leyendo versículo 2 después dio a luz a su hermano Abel que significa efímero Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo el 3 que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a quien y el 4 y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a quien pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se que hizo Caín hermanos en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín porque te llenas de ira y porque ha decaído tu semblante si bien hicieres no serás en el tecido y si no hicieres bien el pecado hasta la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él hay varias aplicaciones de estos textos la primera que quiero hacer es la siguiente quien era el primogénito hermanos Caín era el primogénito quien debía ofrecer la ofrenda según el sacerdocio patriarcal debía ser Caín porque Dios manda a Abel y a Caín que ofrezcan la ofrenda porque el espíritu de profecía en este hermoso libro patriarcas y profetas léanselo por favor se llama Caín y Abel probados el capítulo nos explica por qué dice que el Señor conocía el corazón de Caín y de Abel si Caín hubiera sido fiel al Señor no necesita no hubiera necesitado ser probado para que Dios nos prueba hermanos no para saber lo que hay en nuestro corazón porque él ya lo sabe todo Dios nos prueba para evidenciar lo que tenemos en nuestro corazón hacerlo evidente ante quien ante nosotros mismos en primer lugar para que podamos mejorar o ensañarnos en el pecado segundo lugar para que el universo vea que el juicio que él va a hacer sobre mí es que justo entonces el Señor dijo tú eres el menor pero también te pido que me ofrezcan una ofrenda porque Dios sabe el corazón de Abel y entonces Abel lleva lo que debe llevar ahora hermanos miren lo siguiente Caín obedece el noventa y nueve por ciento en que eso caen primero en llevar una ofrenda segundo en levantar un altar tercero en levantarlo en el lugar correcto en donde se debían ofrecer los sacrificios matricas y profetas nos dicen en el capítulo set y enot nos dice que debían ofrecerlo en la puerta del edén donde estaban los querubines y al fondo estaba la espada flamífera y al fondo estaba que el árbol de que de la vida porque lo debían ofrecer ahí porque ofrecer el sacrificio le decía que un día ya la espada se iba a quitar y que por la gracia de Cristo podrían volver a participar de que del árbol de la vida bendito sea el Señor así que Caín fue allá obedeció en todo eso pero desobedeció en un por ciento en que eso deseo que no ofreció la ofrenda que Dios bueno aunque ofreció cincuenta por ciento también de la ofrenda correcta porque la fruta los frutos los vegetales las semillas eran ofrendas de gratitud de que pero no de pecado esa ofrenda no te lo se llamaban ofrendas incuentas ofrenda incuentas significa sin sangre y ofrenda cruenta significa ofrenda con sangre la ofrenda con sangre era cuando alguien reconocía que era que pecador y que re y también aceptaba al Mesías al Redentor o sea soy pecador pero sé que un día Cristo me salvará amén hermanos pero para reconocer que se es pecador se debe reconocer que hay una ley así que el que ofrecía el sacrificio también reconocía que había que una ley vigente Caín negó el sacrificio negó que era pecador y negó la ley quien fue el primero en negar la ley entonces después de Adán y Eva pero ellos se arrepintieron pero después de esto quien fue el primero Caín ahora hermanos airarse es una característica de Dios o del diablo quien fue el primero en airarse por eso hermanos cuando tenemos mal genio no debemos decir es que yo soy así usted no es así usted es cristiano usted hermanos no debe ser como nació en el primer nacimiento usted debe ser como nació en el segundo nacimiento desde el segundo nacimiento ya no vivo yo malvino quien y Cristo no anda con ira con el prójimo Cristo anda en paciencia donde están los malgeniados no sé vino alguno todos somos más humildes yo soy el primer malgeniado pero hermanos el pecado es acariciar el malgenio es acolitarme a mí mismo el malgenio decir es que yo soy así me tienen que quedar así no señor yo soy malgeniado pero no debo manifestarlo así me de ira digo señor tengo ira pero no quiero hablar con ira enséñame a ser manso y humilde eso es estar luchando en el camino de Cristo que es lo contrario que es ser como Caín yo soy cristiano pero si me dicen algo grosero yo respondo con dos groserías pues eso no es cristiano hermanos eso es ser como Caín obedecer el 99% pero en un 1% no rechazar el sacrificio del Señor y que es lo que pasa cuando rechazamos el sacrificio del Señor nos da una oportunidad y otra más y otra más el Señor en vez de enojarse con Caín porque no ofreció el correcto sacrificio le dio una oportunidad y le dijo hijo arrepiéntete ofréceme el sacrificio correcto y Caín dijo gracias y el Señor le dijo mira si tú haces lo bueno no tienes por qué airarte porque yo te voy a probar pero si haces lo malo yo no te puedo aplaudir Caín no respondió nadie se fue y a quien fue a ofrecer al cordero o al hermano hermanos cuando ustedes y yo rechazamos el sacrificio de Cristo nos convertimos en asesinos y ustedes dirán gracias a Dios yo no he matado a nadie saben que también se mata a alguien por no hacerle el bien mire hermanos si yo no no me consagro al Señor no haré el bien que puedo hacer y puede ser que no diga groserías a nadie puede ser que no golpee a nadie pero por no haberme consagrado y no estar con el Señor no puedo hacer la gran obra que podría hacer si estaría consagrado y por esa obra que yo dejo de hacer muchas almas se van a perder soy asesino entonces si hermanos porque podría ser mejor y podría salvar personas si yo hubiera cambiado si la gente ve que yo cambio dice que fue lo que usted hizo yo quiero hacer lo mismo entonces usted le va a decir Cristo me cambió y va a decir yo también quiero seguir a Cristo creen ustedes que esta es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros hermanos hay muchos caínes en este 2016 yo puedo ser uno de ellos porque uno puede predicar y ser como caín ser como caín hermanos es obedecer el 99% pero fallar en un 1% o somos 100% de Cristo o no somos de Cristo así de sencillo ponga mucha atención vamos a concluir el mensaje con lo que sucede después de que uno rechaza al Cordero mata al hermano yo le pregunto a usted de quien era hijo caín hermanos que es adorar como caín adorar como caín es venir a la iglesia correcta ofrecer una ofrenda 50% correcta hacer lo que Dios manda pero hacerlo a mi manera adorar como abel es venir a la iglesia correcta tener la actitud correcta adorarlo no solamente en la iglesia sino donde quiera que yo esté obedecer al Señor como el manda yo pregunto quien es mi referente para adorar caín o Cristo si caín viniera a esta iglesia como adoraría a su manera diría es que yo soy así ahora si Cristo viniera a esta iglesia como adoraría como manda quien como manda el Padre donde se sentaría Cristo dígalo sin miedo donde se sentaría el Señor para darnos ejemplo pero donde me siento yo porque porque a mi me gusta eso es adorar a que a mi manera y como adoraría el Señor sentado así uff hermanos miren predicar yo predico no porque me guste yo predico porque Dios me manda yo no me ofrecí para venir aquí el pastor y los ancianos me llamaron hermano Natanael queremos invitarlo a una semana de oración y yo siempre que el Señor me llama a un lugar yo tiemblo porque sé que debo decir la verdad y también sé que cuando uno dice la verdad no lo quieren mucho y si no digo la verdad Dios tendrá que pedirme cuentas y si yo la predico y no la vivo me pedirá peores cuentas y yo no predico porque me gusta porque hoy en día predicar es muy duro la gente se sienta y dice con la actitud en el rostro dicen termine rápido hermano por favor el rostro que ponen cuando se sientan en la iglesia es como unos como diciendo no estoy de acuerdo otros como diciendo no me interesa otros literalmente están así y cierran los ojos para dormirse eso no es adorar eso no es amar al Señor amar al Señor es venir a la iglesia con la mejor actitud porque en estos días estaba en un supermercado acompañando a un hermano que me dijo que lo ayudara a hacer un mercado muy grande para ayudarle a cargar y vi a unos como unos 10 hombres así pero con un rostro iluminado así mirando hacia arriba y me acerco a ver era que estaba jugando el Real Madrid y todos estaban así y uuuh y hacían mímicas y vivían y casi querían meter el gol a ellos para lo mundano la gente da todo para lo mundano la gente pone todo el entusiasmo y para lo de Dios termine rápido hermano ya está tarde que es eso eso es adorar como Caín pero adorar como Abel es adorar como Cristo adoraba y si Cristo estuviera aquí diría predique largo no importa el tiempo es de Dios tranquilo que no me voy a alargar más pero así diría el Señor y el que sea cristiano dirá como Cristo dijo eso es falso hermanito no es verdadero ahora hermanos miren dijimos que íbamos a concluir pero necesito leerles estos textos muy importantes que pasa cuando rechazamos al Cordero vea lo que dice Génesis 4 16 salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Not al oriente de Edén y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a quien a Enoch lo primero que quiero decirte es que los que adoran como Caín no les gusta casarse ahora ahora si hay un soltero que tenga el don y es puro yo digo amén se puede ser soltero puro porque Pablo lo fue y fue un hombre de Dios se cree que Elías no tenía esposa y también fue puro pero si es un soltero para aruñar debajo de cuerda para tener arrocitos en bajo como dicen por ahí vulgarmente y es cristiano no, no está agradando al Señor Caín muy probablemente no se casó a la manera correcta fue el primer concubino con su concubina vivir sin casarse tener relaciones íntimas sin casarse no agrada al Señor hoy en día en las iglesias no se predica esto que porque dicen que eso es meterse en la vida privada pues no me meto yo es el Señor que dice no cometerás que y esto hay que predicarlo porque la gente si usted no le predica mantiene feliz diciendo que es cristiana pero por debajo de cuerda está en pecado y se va a perder y si no se lo decimos nos perderemos también Caín fue el primer adulto era el primer fornicario vamos a leer primero de Juan para terminar primero de Juan 3.12 que dice así no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran y la de su hermano entonces de quien era hijo Caín los que dijeron de Adán amén y los que dijeron del diablo amén físicamente era hijo de quien pero espiritualmente era hijo de quien hay una religión que dice que que Eva en el árbol no comió ninguna fruta sino que tuvo relaciones con la serpiente y que luego tuvo relaciones con Adán en el mismo instante y que por eso ella quedó embarazada era de mellizos uno era del diablo literalmente y el otro era de Adán literalmente falso eran en la carne hijo de Adán porque la Biblia dice conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín eso está claro ellos vienten pero espiritualmente vamos a leerlo San Juan 8.44 por favor Juan 8.44 Cuarto libro del Nuevo Testamento nos dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis que o sea cuando somos hijos del diablo manos somos hijos del diablo cuando conocemos un escrito está y decidimos rebeldemente no obedecerlo que peligro él es homicida desde el principio y no ha permanecido en que en la verdad cuando no permanecemos en la verdad no somos hijos de Dios somos hijos del diablo espiritualmente hablando porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira vamos a ver Romanos 8.14 rapidito Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de quien ahora quienes son los hijos del diablo los que creen la mentira los que niegan el escrito está quienes son los hijos de Dios y a donde nos guía el Espíritu según San Juan 16.13 a la verdad y que es la verdad bueno hay varias definiciones de verdad la Biblia misma la dice dice yo soy el camino la verdad y la vida pero hay otra más santificado en tu verdad San Juan 17.17 pero hay otra más Salmo 119.142 tu justicia es tu justicia eterna y tu ley así que el Espíritu Santo me va a guiar lejos de la ley o cerca de la ley el que niegue la ley de Dios no es hijo de Dios porque no está siendo guiado por el Espíritu porque la ley es la verdad la palabra es verdad y Cristo es la verdad cuantos dicen amén termino entonces hermanos haciéndote una invitación uno de los más grandes pecados de Caín fue no respetar la autoridad el respeto a los padres fue uno de los grandes pecados de Caín tanto, tanto, tanto fue así cuantos creen que Adán comió del árbol de la vida si lo creen cuantos años duró Adán y cuantos años duró Matusalén y porque Matusalén que no comió duro más que Adán si Adán comió directamente el árbol de la vida y se supone que todos vivieron más de 800 porque estaban muy cercanos a Adán que comió el árbol de la vida ¿Por qué? ¿Hay respuesta? si hay respuesta hermanos se la voy a leer está en Patriarcas y Profetas página 69 la de Adán fue una vida de tristeza humildad y constricción cuando salió del Edén la idea de que tendría que morir le hacía estremecer de terror conoció su primera vez por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín su hijo primogénito asesinó a quien ahora hermanos porque Adán duro menos que Matusalén primero porque pecó y él mismo veía dicen que cuando vio caer la primera hoja ¿qué pasó? ahora si él le dolió ver una hoja morir ¿cuánto cree que le dolió ver morir? a su hijo a Abel ¿y cuánto más cree que le dolió saber que Abel fue asesinado por quién? ¿quién acortó la vida de Adán? Caín ¿cuántos hijos Caín es hay aquí? que se han olvidado de sus padres que le levanta la voz cuando quiera hacerlo que le dicen te amo pero nunca le ayudan con nada se han olvidado de que le deben la vida a esos sabios algunos ancianos otros no tan ancianos pero Dios te pedirá cuenta hijos que están aquí si usted no respeta a su papá tampoco respeta a quien y usted dice pero es que mi papá es malo usted no lo conoce la Biblia me dice a mi honra a tu padre y a tu madre no me dice honra a tu padre si es bueno honra a tu madre si es buena no si es papá es papá sea bueno o sea malo ¿qué debo hacer yo? ¿y cómo lo debo honrar? hermano en todos los aspectos en el aspecto sentimental debo aprender a decirle te amo mamá te amo papá hoy estaba hablando con una muchacha me escribió y yo le dije nunca vas a ser feliz hasta que no aprendas a decir te amo a los que amas ella es una buena hija ayuda económicamente en la casa pero la mamá de ella me dice a mi mira ella nunca me dice que me ama y yo siento el deseo que ella me lo diga y entonces sabe que me dijo ella no yo hago todas las cosas bien eso no está mal ella sabe que yo la amo yo no le voy a decir eso porque no me nace y si se lo digo soy hipócrita hermanos es que nosotros somos llamados a hacer las cosas porque nos nacen o porque Dios manda cuando hay que hacer las cosas mañana o hoy pregunto es bueno decirle a los padres que los amamos cuando mañana o hoy decirle o mostrárselos también las dos cosas porque la Biblia me dice a mi el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano el tal es que porque como puede amar a Dios que no ha visto y odiar a su hermano a quien que eso está en primera de Juan 4 20 y 21 termina diciendo si amamos a Dios debemos amar a nuestro hermano termino leyendo texto los hijos deben sentir que tienen una deuda con sus padres que debemos de sentir esta palabra está siendo predicada para varios de los que estamos aquí especialmente para mí y si yo no practico esto y me arrepentiré toda mi vida y posiblemente moriré eternamente por no haberle hecho caso a Dios en este aspecto tan pequeño algunos están esperando que sus padres cambien para ellos cambiar con sus padres pero los mandamientos de Dios son en fe y la fe obedece al Señor aunque las circunstancias no cambien si mi papá no cambia yo lo voy a amar porque quien manda Dios dice así los hijos deben sentir que tienen una deuda con sus padres que los han vigilado durante su infancia y cuidado en tiempos de enfermedad deben darse cuenta de que sus padres han sufrido mucha ansiedad por ellos cuanta tristeza sienten en sus corazones al ver defectos en sus hijos si estos que causaron tanto dolor a esos corazones pudieran ver el efecto de su conducta se arrepentirían ciertamente de ella si pudiesen ver las lágrimas de su madre y oír sus oraciones a Dios en su favor entre cortados suspiros sus corazones se conmoverían y prestamente confesarían sus pecados y pedirían perdón joyas de los testimonios tomo uno capítulo peligros de la juventud quiero invitar a que se pongan de pie los hijos que están aquí y quieren ser mejores hijos sin importar como sean sus padres quieren decir Señor yo quiero cambiar y quiero respetar a mis papás quiero respetar su autoridad y si todavía soy menor de edad quiero obedecerlos como tú mandas como le puso Caín a su primer hijo hermanos y este nombre y este nombre que significa que significa que significa anótenlo en lo que significa consagrado a Dios que significa y cuando Martín Lutero llegó a Génesis 4 se impresionó tanto con esta parte donde dice que no que el hijo de Caín se llamó en lo que Caín se lo que le puso el nombre se impresionó y dijo wow Caín se arrepintió eso dijo Martín Lutero y dijo lo siguiente lo que pasa es que Caín se llevó a una hermana suya que era piadosa y seguramente la hija de Adán la mujer de Caín era piadosa y ella le influyó para que pusiera Enoch y tuvieran esperanza de consagrarse a Dios pero nosotros tenemos el espíritu de profecía y el espíritu de profecía dice que no fue que Caín se consagró a Dios el Dios verdadero sino que Caín se consagró al Dios de este mundo es una sutileza y un predicador hace mucho tiempo llegó a la universidad y estaba estudiando y tuvo una semana de oración y basó un sermón completo en este versículo diciendo que Dios puede sacar algo negativo perdón algo positivo de lo negativo y decía que este Enoch hijo de Caín había ido al cielo falso eso no es verdad no estoy hablando mal de predicador sino que a veces nosotros pasamos por los pasajes bíblicos y no profundizamos este Enoch es diferente al Enoch hijo de Jaret este es el de la descendencia de Caín aquel es de la descendencia de Enoz o Zet este Enoch también fue el primer nombre de la primera ciudad porque el diablo tiene la costumbre de ponerle un nombre bueno a algo malo cual es la costumbre del diablo hermanos ponerle un nombre bueno a algo malo nosotros a veces nos parecemos a él en eso porque el domingo que no es el día del Señor la gente lo llama el día de quien el día del Señor pero eso es del diablo porque el día del Señor es el sábado y será sábado por toda la eternidad cuando dicen amén Isaías 66 22 23 me dice de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a que así que el diablo puede decir que es el domingo y los que lo siguen a él pueden decir que es el domingo pero la Biblia dice que es así que le pone un nombre bueno a algo que ah pero también hay padres que le ponen nombre bueno a algo malo como así esos padres dicen así yo no le digo a mi que lo amo porque lo vuelvo débil lo vuelvo delicado eso es educación ninguna educación eso es desobediencia porque los padres deben imitar a quien al padre y pregunto el padre le decía Jesús este es mi hijo que o sea el padre le decía Jesús que lo amaba así o no y a nosotros que nos dice porque de tal manera que ahora si el padre del cielo que es encumbrado que es glorioso que es eterno que es rey de reyes me dice a mi que no valgo nada te amo como es que un padre no aprende a decirle a su hijo te amo que porque no le nace que porque lo vuelve débil no sea desobediente por eso es que los niños crecen y no encuentran con quien identificarse porque su papá no le enseña a amar y cuando ya ese hijo es esposo tampoco dice te amo porque nadie se lo enseñó entonces padres hay una obra que hacer también hijos si a ustedes no le enseñaron a decir te amo aprendan lo de Cristo Jesús cuantos dicen amén quiero invitar al frente a los que van a reconocer en esta noche que necesitan tomar decisiones para vida eterna para ser mejores padres hacer planes a los padres que están aquí que nadie les enseñó a decir te amo que no lo saben decir y quieren reconocer que han fallado pero pedirle perdón al Señor y cambiar como Cristo es como el Padre es vengan al frente también en el nombre del Señor con humildad podemos venir a reconocerlo a los hijos que están aquí que han sido ingratos que han sido indiferentes que no son capaces de decir te amo o si lo dicen no lo demuestran que han hecho llorar a sus padres vengan al frente no más caínes en nosotros nosotros somos de Cristo los que necesitan colocar su mal genio a los pies de la cruz para no manifestar mal genio sino como dice el Señor aprender de él que es manso y humilde de corazón venga al frente vamos a cantar tú siempre serás un niño esperando que el Espíritu Santo nos toque el corazón